La música difícil le gusta a ella Es su cuestión, es su cuestión, no su pañado Ya fuimos, ya fuimos, ya fuimos Un movimiento sensual Esa es garotinha Esa es garotinha Es de Brasil Es Nicolaus, Nicolaus, están bailando las balas Esa es garotinha, es primo Esa es garotao, garotao, más allá ¿Me saldrá? Sí, igualito te sale Qué mala que te estoy halagando, cabolo Te veo un caché ¿Va a traer niño a bailar también? ¿Va a traer niño a bailar también? ¿Va a traer niño? Jorabao, jorabao de la traer ¿Va a traer niño a bailar también?